Laimanza 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 Ahí si, va a funcionar Vamos a filmar los bráquets ¡Gracias! 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 ¿Qué es el perro? ¡Le pido el perro! ¡Escreva, el perro! ¡Escreva! 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 ¿Está en la sección de acción? ¡Ah, me voy a ir a la sección de acción! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! La sección de ACTION Bueno, suena Hola Reichen En los tónicos, josé, que no es negro Ja 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 ja, ¿Cómo está Venom? Bien compadre Bueno estamos pasando igual aquí no dejais fumar these gegeben Adivina quién pusieron las reglas Adivina quién pusieron las reglas Totorim Ja 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 First typical toto rayon Sí Pero el bar tendrás a ver ahora que estamos en las cameras a la luz pública de todo el mundo No vamos a hacer obviamente esos videos indecentes tipo... Exacto, exacto De tequila, ¿verdad? Cuéntense más, ¿eh? Bueno, es bien estúpido el video ¿Qué quieres que te diga? Comentemos el video Bueno, después vamos a hacer una noticia gociosa de ese video y mucho más Vamos ahora a cachar a cómo le va a nuestro clan en el uno por uno Oye, me tenías que filmar mientras juego, ya que me filmes mientras juego Ya, güey, vamos Está bien, güey, está bien No, pero igual Ya, este es el Nick Meir Madre, la voy señor La voy señor de Counter Strike porque Pacuay cree Igual va a calder en Proctura La voy a calder en Proctura La voy a calder en Proctura Todo gas, esta va súper chica El Coliseo Vamos a ver, vamos a cachar Cómo va a pena Nuestro amigo Venom Ah, está jugando CTF Pero hay ningún juego venido Ah, o sea, tú vas ahí ganando Claro Dejate la tuya Esa es la benzina para poder jugar mejor Esa todavía está ¿Y dónde la hay, güey? Tiene que estar ahí, güey, ¿no? Porque si contra el juego ganar No se ponen ningún Estamos viendo a los barman Cómo preparan el copete Que se les perdió Y aquí está el típico Juan, güey Sí, güey, el amigo de siempre ¿Y? ¿Ganáis o no ganáis? Además que le ganan al macho Como dije ya antes Ya está Oye, ¿qué opináis de mi contrincante Juan? No, cuál es bueno Es bueno para el laden, ¿sabes? Ya Es muy bueno para el laden Vamos a ver qué podemos hacer Si te tocas CT2 va a estar difícil Y aquí está mi computador pro player Tercer mundista Me muere Por favor, mi auto 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 ¿Puedes filmar a Toto Areador? ¿A Toto Gozador? Oye, ¿cuál es caca? ¿Qué jugáis ahora, güey? ¿Cuál es caca? ¿Quién, güey? ¿Quién? Y Warlock comienza a tener miedo Oye, ¿qué es lo que pasa? ¡Tulanga! ¡Con tulanga, güey! Oye Sí, un plan que yo creí Sí A ver Aquí van a jugar los corderos THC ahí Vamos a escuchar las palabras de THC Oye, THC THC ¿Cómo estás? Por favor, Saúl y Chino presentarse en el escenario Saúl y Chino ¿Qué pasa, TAPADOR? Vais a jugar tú el uno por uno, ¿no? Por supuesto ¿Y vais a ganar? Obvio ¿Y con quién te tocó? Pronopio ¿Con quién te tocó? Pronopio ¿Pronopio? ¿Quién es ese, güey? Con la web ¿Con bonus? Claro ¡Puta, todos parten con bonus! ¿Y tú contra quién? Con Juan, güey ¿Me vas a ganar Juan, o no? Me va a pegar la chucha Este es el cordero que me quiere ganar ¿Cuál es ese? Oye, Juan, ¿sabéis qué mapa nos toca, no? Eh, no, para ahí No sé, Juan, no sé qué mapa Sería bacán saber, Juan, para que practiquemos Bueno, mi contrincante me desafió a un match Para que entrenáramos Y yo voy a ver qué onda Para ver si puedo pelear contra él A ver Parece que se le consume su dulce Ya, no aparece Esperamos un ratito El Banoc nuevamente ¿Qué hora es Banoc? Bueno, son alrededor de las 6 de la mañana Y con Fox nos disponemos a mostrar al mundo Serious Sam Serious Sam O sea, queremos conectar este computador Al video Para que se pueda ver en la pantalla Y que todos estos corderos Cachen que es Serious Sam A ver, vamos a enfocarlos bien Ojalá que esté el Exile por acá Claro, Exile tiene que estar por aquí Que vea y que haga server Serious Sam Bueno, aquí está Fox Que van a alcanzar los terreos Y yo tengo que jugar todavía con ese cordero Con ese cordero de allá Con ese hueonado Ahí A ver cómo va Igual le gane Fox ¿Cómo está con su instalación a Serious Sam? Mientras yo me lo copio con Serious Right Vamos a ir a analizar a los terreos zona norte Máster ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien Un saludo a la cámara ¿Y qué se siente venir a Santiago a competir? Uno contra uno Contra todos estos corderos Santieguinos No, la raja, sí ¿La raja? Hasta esfuerzo abrir, sí Ya La raja ¿Hasta cuánto te quedé ahí? ¿Ah? ¿Hasta cuánto te quedé ahí? Hasta el domingo Porque tengo examen de la universidad Y tengo que volverla a dar A todos nos caga la misma, güey La prioridad Aquí tenemos a quién? A Cos También de... Antofagasta Antofagasta Sí Estamos ahora en estos momentos Liciando por una fotografía Porque... Ah, ya Y creo que se la están copiando, ¿no? Sí Están metaguareando por aquí Y aquí tenemos al Bambán Sadorano de Güey ¿Sí o no? Como todo Metallica Ah, ya está Estáis viendo esta güey Igual es chistosa la güey Oye Que estén en estos momentos Onie No, 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 no No, ya está Decidió a la 말씀�era Ya, ya Ya Que estén la Oye Ya anda delegando vos, alegón, alegón. ¿Le ganaste? Yo le gané. ¡Ah! ¡Ah, ya! Va al mejor de Chile. Este es gay, este es gay. Este sería en la página de los Xtreme. ¡Sí, grande! ¡Mula, mula! Vamos a ver cómo va Fox con la super instalación. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que le vamos a chutar al mundo el Serious Sam, a todos estos corderos Allá está Warlock con Venom Vamos a guardar un poco de cinta para después Y al fin pudimos colocar Serious Sam Esperíamos hacer plan Serious Sam Buenas juegos Oye para que todos cachen Serious Sam Y nos pongamos a jugar ahora Este juego es la zorra Juegarlo en multiplayer es muy bacano Cach ahí los guanos están cachando Hablemos por el micrófono para decirle Corderos Serious Sam Calmao que viene aquí a poco para la copia Que es Barça este otro Juegando Serious Sam en la full screen ¿Estáis jugando con quien? Ahí se metió Vanock, Venom Incoming Se va a ir a instalarlo Puta la hueá lenta Que va a ir a instalarlo Que va a ir a instalarlo Que va a ir a instalarlo Y que va a ir a instalarlo Ese clan, ese clan definitivo Ese clan definitivo Y que va a ir a instalarlo Un gran compadre de masterball Lo que pasa es que me fui yo y cago todo el clan Todavía soy muy grande el otro día De la buena realidad Estos tres guanos son puros corderos miren ese cuchillo igual es legendario cuando vayas también como 200 viéndole hueá es cualquiera y en vivo hueá el lunes en cali y la gente se le ha hecho chucha 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 ooooh el racón de su niada hueá ooooh y el cuchillo y el cuchillo este es el nivel lo que me ha hecho es la gente se ha hecho chucha el cuchillo el cuchillo y el cuchillo el cuchillo Mano, perfecto. Oh, la gana, buena, buena. Tenía que salir el feo al principio Tenía que arruinar la filmación Venía un cierro RH Manico Uno, uno, uno me queda Uno, uno, uno me queda La hora me lo pechó en Metallica Ahí somos sí Tienen todos Todos mononos Todos con la cara de la Dígame No, 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 no No, 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 no No, no, no Se dirigen al gol de Balai Y la derecha Su facto Tres mulas Tres mulas Tres mulas R.H. ¿En qué etapa estamos ahora? ¿Ah? En la... Vamos a campo Ya, pero está ahí clasificando para poder entrar al uno por uno ¿O no? Sí, ojalá, ojalá Se te la apoye, bueno, entiéndelas Tenés que sacar a ese crack que tenía adentro Sí ¿Cómo estás? ¿Estamos todos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a ir a terminar la ruta Yo creo que llegue un poquito para la cara Porque tenemos un visto Y ese Venom ¿Cómo está Venom para el partido? ¿Confianza? Mucho bien Padre ¡Aquí quedan iguales! ¡Fox! ¡Fox! ¡Aquí cae iguales! ¡Habé! Sigue Puta real este marchito, hermano Yo creo que... Uy, puta real este marchito, hermano Si Yo creo que se pasa con el derecho Se mantiene la huella, se va a re-pecharse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.